Te amo a vos, a tu mujer, a tu hija Consundo la sarténza a chef, no te las vendo Del aeropuerto al hotel, y del hotel pa del concierto Empecé tocando pasieña, en esos vientos sin asiento ¿Ah, esto es Lit, la que era? Ya, a su nombre dígalo, Lit Podria Lit Podria Horneged Ifadel con el Tenerife Hay golid, estaba en otro cuerpo Estaba muy contenta de sentarse en esa silla Me dijo, ay nunca me senté en esa me falta la tuya bueno 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 la silla bueno vino muy arriba así no me la voy a bancar y le puse un ansielístico en el agua me encanta que me inviten me encanta estar acá el programa te divierte más todos no me hagas esa pregunta amor todos todos me gustan no te invitamos más no me estás jodiendo más de lo mismo pero aparte sos amiga del topo más topo él tiene coronita en mi vida bueno parece que cualquiera cualquiera topo no la perdones nunca aguante que ilmes loco como andan ustedes yo bárbaro mira bárbaro te diría bueno para que si lo hicimos en ese tono no parece está muy fuerte esta música la verdad la música moderna no somos jóvenes como habla mucho de esta música está rebelde pasaron cosas hay un grupo de difusión que pasó que lo cuente pablo que yo con lo que dijo no yo recibo órdenes de mis colegas talentos la puta madre qué pasó pablo dudó de mi paternidad quiere pruebas quiere pruebas quiere que yo traiga la criatura está en duda que el buda sea padre está en duda tiene la criatura yo no pongo en duda que el buda todo ya está claro pero qué es ni si es operador qué es lo que te asegura paul y por qué dudas mira yo tengo duda la podonga porque en el primero que no podía entrar al grupo que no podía entrar al grupo que sí después te lo vemos ahí en la pileta de red a nosotros no nos manda nada que yo cuando nos quejamos así es que un me ahí ahí entró y ahí empezó a hablar verdad que tengo un tema técnico tampoco hablar estamos hablando del canal de difusión tampoco hablar un mensaje mandó el otro día yo pregunté está el buda hola acá llegó el rey puso cómo fue está muy subido y entonces y para pero qué fue lo que me hizo dudar ahora no me acuerdo que él dice que no come que no come que no come y siempre que entramos acá tipo que hacen un chivo de hamburguesa que yo y está el buda ahí hincándole los dientes después tenemos el chivo para tenemos el chivo de así de pollo que yo agarra y el buda ahí le entra que yo hay unos chocolatitos no hay un chocolatito para el buda y la excusa es tipo no porque él no puede comer está trabajando tantas horas claro que no puede comer que esto que el otro y el otro día lo descubrió con y claro ayer pasa por resumido por la oficina claro no saluda pasa directo no saluda no está manchando mi imagen los sanguchitos de miga me lo compré con el dinero que gano trabajando porque estaba desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y no había que dinero mentiroso si no te pagan acá es verdad descubrimos está mintiendo y tu hija es real porque yo ahora confío en mi hija es real te juro te juro que es real y si no estoy criando a la hija de la hija de maría elena de casados con hijas la niña la niña la niña la niña se estará tomando días mete a la excusa como perdón mete a la hija como excusa para tomarse días el buda no es que yo creo que no se toma no me tomé ningún no fue justo por ahí ese tema los únicos días que se tomó fue cuando se fue a ecuador sí por la hija estamos seguros de que existe ecuador como país si parece que está en la mitad del mundo y de hecho yo te tengo mucha paciencia porque digo no puedo dejar sin trabajo un hombre con una hija claro ahora si no tienes hija qué me importa hoy bueno y entonces todo arrancó como el culo porque el señor operador yo tenía esto desconectado para la intro entonces yo digo buda que es esto y me dice y qué sé yo si yo estoy sentado acá no no te dije yo dije pauli no sé no lo dijiste así no lo dijiste yo le dije mire señor le digo mire señor don pablo agustín porque así él me dice a veces no le tengo que decir más patrón como cuando arrancamos pachoncito le digo mire patrón señor don talento don talento y no sé yo estoy de este lado y en el pase fe de pop cuando el ente me dice hola buda dale 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 buda arranquemos la puta que te parió que te defiendas sin ensuciarme a mí yo lo voy a ensuciar a todos menos a horne que me trajo un pico dulce yo siempre que vengo yo no dije nada entonces claro entonces a horne no la voy a ensuciar pero a todos los demás sí porque basta se termina porque lo que digo es que hay un buda frente a cámara y un buda detrás de cámara son dos personas distintas son muy zorrita son muy zorrita sí ay no escuché qué dijo qué dijo qué pasó después me retan a mí que digo marcas perdón sí perdón qué dijo el buda por algo no soy un talento bueno pero lo mismo pasó una vuelta en otro programa cuando yo traje un alfajor típico de kilmen ah o sea que vos estás trayendo los chivos encubiertos está cobrando los chivos por fuera no a mí me gusta caer no me gusta llegar a los lugares con las manos vacías ¿cuánto te pagó I.O. Dulce? ¿por qué te crees que estaba grabando videítos fuera del aire? claro claro estaba tipo acá con mis amigos de I.O. Dulce pará estoy armando un reel estoy armando un reel para que la gente vea lo que es venir a Luzu ¿no? para que la gente vea la gente lo sabe bastante igual bueno pero desde mi lugar desde mi perspectiva claro la gente ah tu P.O.V. tu P.O.V. ay tu P.O.V. ¿qué es P.O.V.? P.O.V. me encanta tu P.O.V. me encanta tu P.O.V. es muy lindo P.O.V. es un género medio P.O.V. tiene muy lindo P.O.V. ¿de vista? no sé si me están diciendo algo que no sé no sé si lo están llevando por ahí en realidad es Point of View como una cámara de acá claro P.O.V. existe en todo punto de vista 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 o sea cuando vos filmás algo de tu P.O.V. de tu P.O.V. de tu P.O.V. pensé que era algo medio porno dije uy ya arrancamos no bueno porque en el porno se usa mucho el Point of View claro desde lo que yo claro exactamente con el casco de realidad virtual que se compró Pablin y te cuento no me lo compré pará ¿lo tenés? no lo pensé en comprar seriamente pero el tema es que la gracia es que lo tenga otra persona y no puedo convencer a nadie que se lo compre el otro día hablé con un amigo mío que tiene tiene casco de realidad virtual fue rarísimo pará pará porque no puedo convencer a alguien que se lo compre claro vos palazo que nadie captó donde se la llave yo lo gasté al toque pero por qué no tiene que tener otro para el disfrute me perdí esa palabra no compréselo para vos no no pero lo pregunto de verdad no sé funcionalmente para qué sirve es medio así como que hay como un planeta arre no es como ay es rarísimo es como un mundo el metaverso boludo el metaverso ya todos sabemos lo que es el metaverso a esta altura para pero es que literalmente todos pensábamos que era lo que vendió Mark Zuckerberg y no Mark Zuckerberg se adueñó de algo que ya existía y le quiso poner un nombre claro pero lo otro existe y tipo nada sos un avatar y como que podés viajar por el mundo hay como un montón de cosas y lo divertido es hacerlo con alguien porque la verdad que para ponerme los cacos solo en mi casa es raro pensé que lo querías con otra finalidad igual también se puede coger ah si gracias yo la mente el otro día hablé con un amigo para que traiga a uno al programa lo tiro acá a la mesa como para ver si lo aprobamos que lo traiga al programa y que nos traiga distintas dinámicas de realidad virtual ¿les divierte? a mi me divierte a la gente no le va a divertir porque yo una vez lo hicimos que nos llevaron a Brasil a mostrarnos como los primeros de Google no sé y literal claro cuando nosotros lo vivimos re divertido pero cuando lo filmamos y lo subimos a YouTube la gente estaba como yo no sé que están viendo ellos ¿entendés? no pero se puede hacer yo ya lo pensé para mí tiene que ser un momento lúdico donde compitamos unos con otros si es lúdico en la pantalla verde vos te paras con el casco y atrás está lo que ves ay que bárbaro ¿se puede Buda? si todo se puede ¿qué sé yo? yo estoy acá menos tiempo no no si se puede se puede se puede se puede todo bueno empezamos a arrancar el programa tiempo si me gusta lo quiero lo quiero quiero que venga ahora uy bueno ¿ahora? bueno ¿lo podemos gestionar ahora? podemos gestionar para la semana que viene bueno ¿en qué anduviste vos? ¿cómo? ¿en qué anduviste vos? ¿en qué anduve yo todo este tiempo trabajando mucho con las redes? claro sos una influencer es una influencer completa ahora ¿has nacido a través de este programa o ya venías robando? ya venía robando hace rato pero bueno hay que admitir que el uso es una gran ventana no lo vamos a andar haciendo los pelotudos te haces más de lo mismo ahora claro obvio pero bueno ¿qué es esa aclaración? no sé por qué no lo aclaró pero sí ¿qué es esa aclaración? el uso en general tiene muy buenos programas muy buenos conductores y te impulsan a sacar lo mejor de vos entonces bueno estos meses que no estuve viniendo estuve trabajando en las redes la gente que me sigue me pueden seguir ahí está mi usuario pero un chico más quiere meter ahora no es una genia pero está perfecto escuchame o sea y bueno está trabajando está trabajando de marca ¿qué? por no pasar su arroba eso ¿qué te crees? y ahora van a cambiar el soco lo van a poner el mío y me pueden seguir al mío claro eso claro ahora ahora ahí va ahí vamos ahí va ahí va ahí va mira te ponemos el de todos muy bien bueno el mío está primero está muy bien no el mío es a talos yo no lo necesito ¿quién es esa Diana Hernández? Diana Hernández te voy a cuidar muy bien este asiento me siento que están las vibras de Dai ¿viste? estoy como ¿en qué lo sentís por ejemplo la vibra de Dai? en el culo está bien ella se comunica por el culo sí claro ella viste que está todo el tiempo bailando me encanta perrea mucho le mandamos un beso voy a hacer un saludito para Dai para vos Dai que siempre haces como una cosa así a ver dale si es verdad bueno para vos Dai que faltás yo muevo el culo por vos amor le mandamos un beso a Dai que está en México que es México órale wey comió tacos sí está comiendo sushi vayan a seguir la Instagram le voy a pedir que me traigan la plata que me robaron ¿quién te robó Dai? no en México en México para qué era no me acuerdo fui a un casamiento y me robaron uy estoy haciendo cagada ahí está ¿cómo que te robaron? ¿quién te robó? mira que él no se acuerde porque lo vine a reemplazar a él ese día está bien pero vos estabas hijo de puta el día que lo encontré hijo de puta es un montón pero hijo de puta pero qué improperio tiene un poco de razón bajo estos términos en este programa no nos manejamos ¿quién te robó? me robó el que limpia en un hotel en un hotel era nuevo y había entrado había entrado para eso para robar el chabón vino para robar sí fue a robar era un ladrón en realidad fue contó un aparato para abrir la caja fuerte con la clave que tenía clave en México ¿te acordaste? sí me acordé ¿cuánto te robaron? está actuando mucha plata literalmente todos mis ahorros claro ella ha ido con la plata 100 dólares para hacerse un viaje no sé esto que el otro le forzaron ¿no? sí con ese aparato pudieron violar lo que es el código numérico y se robó toda mi plata y la de los acompañantes a mí me dejó literalmente con 100 dólares en la billetera y con la persona y con la persona que salía me pagó el viaje me dijo che volví porque ah tenías un sugar en ese momento no 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 obviamente esa plata fue de vuelta no le pagó el pasaje para que se vuelva no es que le bancó el viaje no tenía para comer literalmente qué fea situación horrible aparte en otro país volví y tampoco tenía plata acá porque me había llevado todo che y el pasaporte te lo robó no ok bueno por lo menos tuve suerte pero encima el pasaporte estaba vencido te acuerdas de conté el pasaporte me di cuenta 5 días antes estaba vencido se había vencido hacía 3 días ah se vence el pasaporte si el mío vence en abril el año que viene no 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 en enero pagué 27 lucas para que te lo hagan en media hora en Ezeiza que te lo hacen en un toque cuando me roban la plata dije no mira que te van a robar el pasaporte que me lo hice hace 3 días no el pasaporte fue bueno el chorro y no nos robó el pasaporte qué bárbaro por el que yo llego al aeropuerto y como me lo olvidé me hacen uno ahí en Ezeiza si en Aeroparque te va un poco más te va una buena pero solo pasaporte pero en media hora te lo hacen solo pasaporte o sea para Estados Unidos si no tenés visa igual no podés claro ah pero si yo tenía la visa en el pasaporte anterior no igual no te la van a dar si se vence en 10 días qué o sea no te van a poner la visa en un pasaporte que se está venciendo en 10 días voy a chequear mi pasaporte me sumaron la preocupación más pero esto es una señal para vos que estás por viajar hacete un favor anda a ver cuando vence tu pasaporte para que no te pases es verdad es verdad anda a mirar te doy dos minutos muy bien hay que educar a la gente yo me lo voy a anotar vieron que viene Luis Miguel y va a hacer como un show pero está carísimo podemos explicar que no para de lucrar es una cena con Luis Miguel es una cena show estoy teniendo un déjà vu eso me pasó ya no pero ahora las entradas cuestan 770 mil a un millón 100 y bueno a un millón 100 en la rural no pero no no es una cena en la rural que incluye un menú de tres pasos tres pasos plato principal entrada y cena todo una cosa es como un show íntimo una cena íntima como cuando vas a un café bar a ver a cualquiera que canta bueno claro es más íntimo es íntimo y bueno obviamente sale más caro tampoco tan íntimo entran 2.200 personas ah bueno íntimo la pelota claro iba a preguntar en la rural es claro no es que no igual va a haber un escenario más igual a Luimi que pase por las mesas tocando mujeres no no va a ser eso no va a ser eso no va a estar tipo en la parte del escenario y vos vas a estar tipo a metros 770.000 estás al fondo ahora un palo un palo para no es mucha plata en dólares también es mucho es mucho ¿cuántos en dólares alguien me puede convertir eso? mil mil trescientos el dólar Luismi mil y pico el dólar Luismi mil trescientos mil doscientos lo pagaría alguien si pero si sea muy fan claro ¿de quién serías muy fan? si Taylor Swift lo pagaría pagaría bastante más de hecho si bueno por Taylor si me dan una cena yo así pero el tema es tipo escena show pero son dos mil personas y pero pensá que yo yo tengo la mente que hubiera un river donde hay sesenta mil o sea me pasas pero creo que en la pantalla grande hasta lo vas a disfrutar pero boludo pensá que en un gran rex entran ¿cuántos entran en un gran rex? tres mil tres mil y pico nada igual por Taylor lo pago y ahí con mesas con todos ¿sabes dónde vas a estar? Taylor y Britney lo pago si ¿un millón? si para la mierda aparte debe ser medio mesa compartida ¿no? porque bueno voy sola me van a poner la mesa con un sector yo no pago un millón este con tal de cenar con noquiatos ya te lo paga el millón claro yo quiero cenar con Carlos ¿quién es Carlos? el perro ah Carlitos yo pensé no es el de seguridad pensé se llamará a Carlos a escribirle estoy queriendo desde hoy lo estoy persiguiendo al pobre perro a nadie te corre al oficio en noquiatos para abrazarlo dale es que me parece un despropósito cenar en la misma mesa o ir a verlo porque cambiaron la consigna no no ir a ver no no yo no pagaría un millón de pesos por ver a nadie te dicen che Nico te consigo un millón para ir a ver a Shastin al cena íntima pero boludo espero un año más va a venir en un momento y me compra la primera fila por comer como en un restaurante antes y me siento delante cuando venga voy a ver si tengo un millón de pesos ustedes Fabri el chat pregunta si lo pagarías para cenar con Susana 1300 dólares que invite Susana para cenar y tener una charla re con un montón pagaría olvidate a ver quién tirame no con Tarantino ponele no se me hubiera ocurrido ni en el chat dice por una cena con Pablo y Fede lo pago bueno podemos empezar a bailar con el negocio que incluye ya me cancelo Justin incluye postre porque también o sea ahí sube la tarifa y también incluye Ballet Parking la de Luis Miguel ah bueno menos mal pensó pensó en todo pensó en todo también que incluye la ropa la gente que tiene mucha plata y es muy fanática de Luis Miguel claro fin punto tanta gente ahí con mucha plata 2000 seguro 2000 si para mí es más tipo regalos de empresas entendés también se debe usar para eso igual me imagino me falta regalos si sos fan y siento que es como un regalo de empresas perdón a mí me llama mucho la atención la cantidad de shows que está haciendo Luis mi tanto acá como en Chile esto de ya el año que viene está como de repente no hacía nada y de repente te lanza 10 River 10 no sé qué en Chile para vos es un doble no no para mí no es un doble ok pero me parece muy raro me parece que ya no sé si le da el cuerpo para de hecho en Chile lo internaron no sabía si ya no cualquier persona que haga 10 shows de corridos en algún momento le va a afectar me parece muy raro la cantidad de cómo lo están explotando al tipo de repente tipo no no sé pasa que él estuvo muy mal claro por qué por la falopa por la falopa por la falopa pero no era así no tuvo problemas no vieron la serie no sé creo que sí creo que tiene razón no en serio y en un momento claro o sea tenía como varias deudas o incumplimiento con varios contratos entonces tipo tuvo como un montón de deuda la serie medio que lo reflotó también bien claro entonces ahora un momento que se recuperó no hizo shows y ahora se volvió a falopear y estaba haciendo shows de vuelta 10 shows por día no digas eso cancelado es una falta de respeto los fans de Luismi me van a matar terminemos el programa acá no puede decir eso de Miki usted se tiene que arrepentir de lo que dijo pedile perdón a Luismi mirándole a la cámara está raro de cuerpo pero porque adelgazó porque había engordado mucho bueno y también entonces hubo un par de shows que como que desafinó mal y el chabón tiene un oído absoluto o sea es muy raro que desafine se ve que no estaba en unas condiciones óptimas y que para mí nadie puede dar 10 shows de corrido y a partir de ahí la gente de México mismo como que lo empezó a rechazar tipo a decir tipo no puedo creer que pagué para escuchar a un tipo cantar mal ¿entendés? también se le hicieron a Whitney Houston y todo pero yo creo que es la gente yo entiendo que los shows que dio acá en el Movistar Arena le fue bastante bien a la gente le gustó no 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 por eso acá tipo cantó increíble por eso digo se lo nota para mí mejor yo lo veo mucho mejor yo también acá me dicen que a Luis Miller agarró una gripe fuerte cuando vino acá a Argentina por el frío que hacía bueno es probable es persona se puede y aparentemente cansadas o sea 10 días de ellos puede ser algo normal quizás lo internaron para ver qué onda a ver qué onda otro que también canceló su show es Arjona anotemos 15 shows si me enfermo o me enfermo tenemos un seguro ya está ah se cobra seguro también y hoy sí que piensas que lo paga él claro qué negocios qué negocios sale a la calle todos los días para festejar el mundial ya van 294 días que sale a festejar sin importar lo que pase y planea hacerlo hasta el próximo mundial 2026 mi idea es esa aseguró si puedo y tengo salud lo voy a hacer dije Gustavo también agrega y el trasfondo de todo este festejo es entender que las cosas valen nadie te regala nada y nada es fácil hay que luchar y sacrificarse para conseguir algo y lo que me llena estás real pedo estás festejando todos los días del mundial es lo que me llena de energía disfrutar del sacrificio que tuvimos que hacer para conseguir la copa qué sacrificio hizo él para conseguir la copa Gustavo hizo el sacrificio Gustavo hizo el sacrificio lo hizo la selección argentina igual igual para alguien está chequeando que salga todos los días porque por ahí yo creo que los vecinos deben estar al tanto porque tenés un boludo que todos los días acá somos cambios bueno nene para alguien que le diga tipo para una buena cachetada y o sea es más seguramente llamaron a la policía entendés por disturbios y ahí sale a la luna noticia la peli hay gente esto es acá en Wilde lo veo siempre el chabón está posta todos los días quien dijo quien dijo en el chat en el chat dice ah en Wilde aparentemente es el señor Gustavo vamos zona sur siempre dando la nota tina tina ustedes está todos los días todo el día o está todos los días tipo como me lavo los dientes salgo a festejar vuelvo claro es cortito el festejo cuánto dura un festejo promedio y más o menos a qué hora y en qué consiste el festejo y en qué consiste tengo un montón de preguntas tengo muchas preguntas está vestido siempre con la misma ropa o siempre distinto o con la ropa del trabajo o la camiseta argentina a mí igual me mata todos los días tipo 21 horas la violeta 21 horas tipo 21 horas mi amiga literal lo veo siempre amiga en serio lo ves siempre a mí me mata igual la parte en la que habla de sus propios sacrificios para ganar la copa qué habrá hecho 21 horas 21 horas vamos lo vamos a ir a buscar va al topo va al topo como enviado del equipo si no le gustaría volver a ese día al 18 a Wilde van a soltar a Wilde boludo qué le pasa siempre la misma ropa si quisiera volver al día que ganamos la copa fue un muy lindo día yo esa ya la pasé bien yo terminé vomitando ese día me empezó a seguir Lali en Instagram nunca la olvidaré nunca la olvidaré jamás y aparte ella desde Qatar pero por qué desde el Mundial no tengo ni idea pero el día que o sea ganaron y dijo ay tengo que seguir no porque se había viralizado lo de lo del orgullo o no no eso fue antes no eso fue antes yo la etiqueté en una publicación del Mundial puse como un carrete de muchas cosas que habían pasado en el Mundial y una de ellas cantando en Qatar y nada y solo recuerdo yo la etiqueté también ni un like bueno topo ya te va a llegar topo esta es para vos la que puso Connie esta es para vos una mujer gana 600 dólares al mes por alquilar el otro lado de su cama por si crees en un negocio yo también Monique Jeremia una mujer australiana de 36 años empezó con este emprendimiento para generar más ingresos económicos tras haberse separado de su novio sabía que mi única opción era innovar y pensar fuera de lo común Jeremia lo ve como una oportunidad perfecta ya que se considera sapiosexual y no le llama la atención el aspecto físico de las personas reveló que tiene en mente aumentar el valor del alquiler mi habitación tiene el tamaño de una suite de hotel 5 estrellas no entendí nada ¿cómo hace para dormir al lado de alguien que no conoce? ¿y con qué fin? solamente porque fue muy larga esta noticia con ella y hacerla más corta pero la otra persona que va a tener dormir con ella claro es como que vos decís yo duermo de un lado y te alquilo la otra mitad de la cama estoy para hacer eso ¿entendés? ¿cobra 600 dólares al mes por eso? ¿pero será que cobra esa su presencia? yo pensando ¿viste? bueno ¿dormís acompañado y encima con 600 dólares más en tu cuenta? pero es como si alquilaras el departamento en realidad no no es lo mismo pero la misma cama ah Naciana tiene ganas de compartir cama me gusta decir con extraños yo siento que es un poco peligroso a mi me parece re peligroso ¿pero por qué peligroso? no a ver dejá pasar a cualquiera a dormir con vos y se acuesta al lado tuyo en la cama yo igual estoy bien para esa es verdad ¿incluye van? ¿para dormir conmigo? para vos ser inquilina o locataria tengo un departamento divino dos ambientes hermosos no pero tiene que dormir en tu cama claro tiene que dormir con vos bueno ¿puedo hacer un casting? casting sábana no 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 es así no es así vos ponés en la aplicación reserva y viene el que viene pero yo veo a ver si viene Pepito, Pepito, Pepito miro bueno ese me gusta pero vos tenés que calcular claro si cancelaste reseña negativa para mí abriste una cuenta de Tinder ¿sabes que nunca me abrí Tinder? a veces la pienso ¿nunca un app de citas? nunca jamás no estoy muy de acuerdo con conocer gente en citas pero últimamente veo que ¿en citas? ¿cómo en citas? ¿en citas? ¿y cómo conoces gente? ¿por qué? ¿cómo conoces a la gente? ¿por qué no? no sé es un prejuicio que tengo pero últimamente veo mucha gente que está casada con porque lo conocí en Tinder lo conocí en Happen lo conocí acá y digo bueno capaz en una de esas el amor de mi vida estaba por ahí o en Inner Circle no, ojo porque Ornés Sonámbula no, ¿les puedo contar algo? ¿les puedo contar algo? contanos, contanos a ver el sábado no sé si mi amiga estará mirando le mandó un mensaje ¿de qué se ríe? me estás molaseando de que nombré la aplicación que pautó a el Luz en algún momento en algún momento pautó una y yo la nombré ¿viste? como la agregue tipo Inner Circle ¿de qué se ríe? tengo un disco a ver Ornés ¿qué ibas a contar? no, que el sábado yo soy sonámbula no lo sabía ¿tú sonámbula? lo he contado en Red Flag claro lo conté en Red Flag tengo un destacado en Instagram que se llama Sonámbula con todas las cosas que me he mandado pero la más reciente es la que me sucedió el sábado después de ver unas amigas me fui a mi casa me fui a dormir fin el domingo con un audio con un mensaje de mi amiga Ornés ¿qué es ese audio que me mandaste? uy, la com yo he tenido que borrar a mi sex del celular porque yo llamo he llamado a mi madre a la madrugada la vieja acusa ¿soy sonámbula? y al otro día ¿te acordás de las cosas que hacés? de nada a mi amiga le mandé un mensaje con el modo efímero amiga me quiero ir a mi casa yo estaba en mi casa ¡ah! que miedo mi amiga se levantó el domingo y tenía un audio mío en modo efímero desde mi Instagram amiga me quiero ir a mi casa como asustada che, me está haciendo un ruidito raro esto me está para explotar el cerebro un poquito, un poquito ¿y entonces? nada y me quedé re mal porque le dije a mi amiga che, pobre la re asusté que recibís un audio de, no sé de el domingo che, me quiero ir a mi casa ¿dónde carajo estás? no, me lo hacía en domina yo tengo en este momento se ve que tengo lo que tengo que resolver en el día por ejemplo una acción que tengo con una marca que me acaban de responder una amiga que me está hablando de Luis Mi Ori, te amo Julián el que hablábamos hoy y Connie Luzu no me ha archivado todavía porque está pasando o sea, termina con el archivo no, no, la elimino ¿y qué haces? ¿por qué los archivás? yo elimino los mensajes yo archivo les explica a los chicos yo dejo en archivados las cosas que tengo que pendientes o que hacer entonces yo en la pantalla principal dejo lo que tengo que hacer en el día para obtenerlo más fácil visual es menos una agenda claro, después te dicen tu chat me quedó bajo de todo bueno, de esta manera no sucederá amor que loco me parece como re organizado el chat dice que es de pirata no, pero no vos sos medio pirata soy más fiel aparte no sé ¿le creemos? ¿qué dice la tele? yo le creo de organizada no, sí yo la veo de organizada nunca te vi en pareja boluda ay, de verdad qué triste ¿qué? no entendí ¿qué pasó? que nunca la vi no la conocí en pareja y dice que triste es que yo cuando la conocí yo no estaba separada ¿hace cuánto que se conocen? desde el 2018 hace mucho que está soltera pero bueno no le pegues en el piso es que yo tuve un pseudo novio que era mi prenovio ¿te acordás de eso? tampoco te acordás me acuerdo me acuerdo me acuerdo que tenías como uno como uno fijo que siempre cada tanto cada vez que se veían se cenaban eran amigos pero cenaban y se culiaban no, era mi prenovio y bueno ¿qué prenovio? es lo antes o sea, es más que un chongo menos que un novio ok ok era mi prenovio ahora estoy sola ¿vos querés decir algo? estamos hablando de dos distintos me puede ser también ¿no había uno que vos decías que era tu amigo? eso te lo conté la última vez acá yo te estoy hablando del que te conté en el estudio anterior no, eso yo lo tengo borrado claro, es como que tengo un punto que borra yo soy como el whatsapp estudio anterior eso lo tengo claro como el voy eliminando se archivó claro, no, no yo desde el que te conté sí, la última vez que vine acá te conté que tenía un y yo te dije que te ibas a casar con él sí bueno, no creo qué buen aburio ¿vos decís que no? no creo no, no ¿el prenovio es lo mismo que un post chongo? post chongo es después del chongo claro, ¿y no viene el noviazgo? no es como la misma en una línea ah, el de post chongo no lo tenía, me gustó no, yo tampoco pero acá vamos a agregar tipo chongo, post chongo post post chongo prenovio, prenovio, prenovio novio mucho miedo al compromiso claro, están están agregando pasos sí al decir que estás de novio yo quiero un novio yo quiero un marido un padre de mis hijos ah, ya directo del prenovio o un padre de novio bueno, se saltó de tapas eso es lo que aspiro en mi vida yo quiero una familia bueno, pero debes tener chicos que te escriben o no ay, pero bueno nada que digas no te vuelan la peluca no, y también que quizás estás tipo no sé la gente ahora está como que la adolescencia está tardía sí, no la gente está como media de enotra ¿sabes que me rompe mucho las pelotas de cuando empezás a conocer a alguien que al principio está nonadado y sos hermosa y de repente me molesta que en el tiempo no se pueda como sostener ese enamoramiento de los primeros meses yo sí me considero que soy igual siempre no, no nadie es igual siempre no pero también parte de madurar es entender que las relaciones van cambiando a lo largo del tiempo nunca vas a tener durante años ese enamoramiento del principio medio no, pero al principio cuando te hasta que te te quiero te tengo y ya después me chupás un huevo los primeros dos meses has conocido gente medio forra eso es feo es feo claro es feo lo que te hicieron ¿quién te lastimó así? ¿Grego? no no Grego no ¿vos saliste con Grego? no ah ok porque ya pone Grego Grego pero si pego la gente le encantaría que con Grego salgamos pero no va a suceder ah es que tipo estaría bueno que Grego siente cabeza pero no pero no creo no, no, no sé nunca salí con Grego ¿te gustaría que Grego siente cabeza? o te siente la cabeza no con vos quiero decir o te sientes en la cabeza o le mames la cabeza bueno bueno y te metas no es muy lindo es muy bueno me parece una gran persona Grego pero nunca lo es tiene una gran cabeza no tengo idea hay un gran shipeo una gran cabeza de productor de conductor de creado de contenido es muy genio es muy genio me cae muy bien y fue muy amable siempre conmigo si es muy amable muy amable che la consigna del día de hoy que raro lo que hace porque está así hoy la consigna del día de hoy está raro es vergüenza insólita la energía del mundo está rara si si es la energía del mundo te juro ¿qué pasa con el clima? que el clima también está raro está todo raro a las 4 de la mañana no como que hablo con amigos viste todos están pasando por una cosa rarísima a mí me pasó algo que nos voy a contar no no puedo no puedo pero no lo cuento fuera de cámara pero que también viste como cosas como raras y estamos todos como medio trastornados algo como medio como de algo ay tendríamos que preguntarle a a a Dayana algo del de la luna del retrógrado hubo un par de cositas sí lo leí en el Instagram de Waldo Casal que lo amo ¿qué hay? ¿qué hay? vamos a entrar ahora ché Shakira vieron la performance que hizo en los BMAs sí con un nuevo tema ¿cuál? ¿cuál? no ese no es nuevo ese es viejo igual parece un chiste pero acá se te cantó ese tema hoy dale no no pero perdón pará no te sientas que este es tu territorio soy como Moria y como Lali yo voy a ir contra Chiquita no lavate la boca se le dio un premio a la trayectoria entonces ella cantó tipo sus hits ah bueno no sabía el contexto claro y cantó también los hits por más de estar en televisión norteamericana sí cantó también ojos así y la vieron a Taylor Swift claro bailando todo es que se puso en pedo en un momento para mí porque se le notaba en la cara que viste dijo uy ¿qué es esto? es lo peor que se ve y después ya estaba tipo toda media detonada que me queda de vida pero si se le notaba en la cara que viste la de Bizarral también viste que hizo mujeres hizo tipo factura muy capa muy capa acá tengo la luna el temita de las lunas ¿qué luna? luna nueva en Virgo y mercurio directo en Virgo y somos todos en la manga de Virgo ha ingresado en Virgo preparándose para su fase pero ¿qué poronga significa? pero la traducción la luna está en Virgo momento para organizarnos y tomar acciones prácticas que implementen opciones más saludables en nuestras vidas lo amo a Waldo pero Waldo te amo ¿qué es lo que está cruzado? ¿hay algo cruzado? yo no entiendo esas cosas tanto yo esto la voy a elegir a ella ley se queda tranquila con esa información Virgo está cruzado ¿quieren que llame un astróloga? llamá a la ciudad y preguntarle si está algo cruzado porque yo quiero saber porque hay una energía rara está retrógrado Mercurio ¿qué mierda me importa? boludo de mierda jamás te dije así Pablo si me dijiste así no hay limar a pereza si dejarse de joder pídanse perdón dense la mano la vamos a limar fuera de cámara dale abrácense dale beso la vamos a limar fuera de cámara la voy a limar fuera de cámara yo te la voy a limar 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 mirá mirá como se pone suelo se pone loco viste hay un clip donde yo uno se sube pasa una y se suben todos acá bueno bueno pará vos también bueno como se suben todos pará Fede es un montón claro se suben todos como se suben todos claro que si quieres subir ahí se suba también capaz que Pabli se quiere subir apagá el micrófono de Buda perdón perdón hoy se me arrancó vergüenza insólita ah este tema que a mi me vuelve loco que cosas sin sentido te dan vergüenza ejemplo mandarle un audio a mi jefe eructar adelante de alguien que me canta en el feliz cumpleaños porque no se que cara poner pedir comida por teléfono Connie nos contó que hay una chica acá de resumido la voy a llamar bueno esa manera de ponerle tipo pavadas que te dan vergüenza sería no pero esta mal la descripción vale voy a llamar a la chica hay una chica de resumido que dice que le da vergüenza a cagar decirla ni siquiera puede decir la palabra a ver para qué la van a traer para 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 que queremos seguir en el programa y ahora en vivo lo va a demostrar no tengas vergüenza querida ahí te ponchamos la camarita no de hecho hablando con ella me surgió la consigna para hacer a ella le da vergüenza decir la palabra ni siquiera puede decir la palabra pero va a contar ella mejor lo que le pasa que lo cuente ella que me vuelvo loca que venga la que caga dale la que no caga no puedo creer este es raro es raro este programa es muy raro este programa a ustedes le da vergüenza algo este programa este programa a mí me pasa que tengo un problema con comprar no sé si tanto toallitas sino tampones porque siento que si voy solo a comprar tampones la gente sabe que estoy indispuesta claro y preservativos de repente un día no pasa nada los compro y de repente otro día le mando una amiga che me vas a comprar forros la gente el tema de los preservativos le da mucha vergüenza pero otro día voy a mí no sé por qué me pasa que siempre es como que ponenle con dos cosas tipo el papel higiénico y los preservativos es como que no es que no los compro pero tengo que comprar otras cosas más si es como que tipo bueno no vengo acá a comprar tipo unas verduras y me pasó un pepino un pepino y los preservativos y yo tipo y yo tipo ahora nadie va a sospechar nada seguro no se dio cuenta viene la la mano la chica que no caga le vamos a decir fuerte el aplauso para que no caga que de resumido primero voy a aclarar que esto ya estaba hablado previamente no es que la estoy exponiendo le consulté no es que ¿cómo es eso de que te da vergüenza hacer caca? escuchame yo no lo puedo ni decir me agarra angustia a ver le si cagar no lo voy a decir pero pará pero por qué o sea ahí no lo puedo ni pensar te juro me agarra en arcadas ¿cuándo te surgió este problema? ¿vomitas cuando te das? no lo digas más no lo digas más no la verdad es que la paso muy mal nivel tipo mi novio pobre debe pensar que soy aproximadamente una Barbie o sea que no tengo acá nada ¿entendés? si no no puedo ni decirlo pero pará pero vos ¿a qué edad notaste este problema? que creo que viene de toda la vida viene de toda la vida cuando escucho que están instalando el tema como que me tengo que retirar un poco es como si en un barrio público con los olores que hay en los barrios públicos me pasó acá el otro día ¿quién cagó en luces? ¿quién cagó en luces? llegaste y encontraste ahí un seguí y me pasó lo peor que me puede pasar en la vida escuchar un plop ¡no! cayó ¿qué hora era? a ver si descubrimos quién fue me acuerdo fue terrible fue onda yo sé quién fue ¿quién fue? pero fingí demencia no, para eso me lo imagino está bien no, no voy a decir el nombre es feo, boludo y es como la mirás a la cara nunca más la miré a la cara o sea yo miro para abajo cuando paso cerca y cuando vos estás descompuesta o algo ¿cómo haces? no estoy descompuesta es de parte que no entendés no existe eso en mi genética pero pará ¿hoy cagaste por ejemplo? yo no conozco esa palabra pero a vos cagás todos los días ay Pablo te juro te odio pero no cagás pero no cagás porque es una cosa sana porque si no cagás nunca debes tener toda mierda ahí adentro pará, todo acá todo acá en el piso ¿sabés qué me pasó? todo eso por día ¿vos decís que estás rellena de mierda? esto está rellena una puerta nueva pero escuchame una cosa yo me fui de viaje 5 días con mi actual novio nunca fui al baño no pero te decís una bola ya está chipeada ya está chipeada y no cagar ¿estás conmigo? ¿a Nachera no caga tampoco? ¿cómo no caga? yo me fui de vacaciones también con mis tíos con quien sea y durante una semana no fiel eso está mal para mí tipo entiendo es el ano con vergüenza tendrías que entrar el ano vergonzoso el ano vergonzoso pero pero se te hace un bolo fecal por eso perdón, ¿qué hace el otro riéndose de la puerta? ¿quién era? apareció Nacho de resumido riéndose de la caca tendrías que entrar el gran hermano a ver qué pasa que se debe haber sido ah, ¿él fue el que cagó? es que fue el de mujeres yo no entiendo de hombre escúchame no me metan en problemas claro pero hay uno que se comparte el de la cocina ¿no es un baño de ahí dos? sí, es un baño yo entre y estaba Santi ¿era tipo hola Santi? sí, yo tipo reuso ese baño también sí, cada uno de un trabaño iba a decir que era bisexual el baño de fe ¿el baño bisexual? no, claro no, no no era ese el concepto un baño de construida bueno, no tenés que largarlo no, pero no es solo conmigo es escucharlo del otro pero decirlo vos tenés que verbalizarlo al verbalizarlo se te va a aflojar si tu novio se le escapa un pedo enfrente tuyo ¿qué haces? te tirás por la venda nunca lo escuché por suerte y si vos se te escapa un pedo voy cinco meses pero voy hace dos años y estoy saliendo hace más de uno ¿entendés? pero si no va al baño ¿sabés la cantidad de pedo que tiene? ¿vos que trabajás en resumido cerca de ella ¿se tira pedos? no, nunca no muy buen olor yo siempre yo siempre bañada nadie en general está no, lo debe aguantar pero en algún momento no, igual está mal boludo, caguen no, chicos hay que cagar claro, chicos caguen todos los días si pueden y si no tomen mucha agua ah, una vez no saben lo que me pasó esto fue terrible yo ya no aguantaba es psicótica ¿qué te pasa? te escuché no lo susurres no matabas qué quería ir al baño popo un avance un avance bien, bien entonces dije bueno, ¿qué me invento para que este chico me dije un minuto sola y yo tengo una perra y siempre lo acompaño de noche antes de irnos a dormir la que salga la perra y dije ¿qué hago? ¿qué hago? invento discusión invento pelea crisis y dije tipo no me gustó algo de hace tipo tres meses no me gustó lo que dijiste anda solo bajar a la perra y yo tenía cuatro minutos corriendo inodoro situación y ahí volví y después que alegaste demencia y demencia tipo ay, ¿cómo le fue? me extrañaron ¿y se está enterando ahora? yo no puedo creer lo que está contando bueno, pues está en Bolivia así que no lo hayan la paz bailando bueno, mensaje para la gente hay que cagar si se puede todos los días mejor cuando lo blanqueás ahí ya podés cagar por ejemplo tipo che, me da vergüenza y decís voy a cagar pongan música ponele ¿entendés? y ya está ¿por qué te poníamos YouTube y era como ponés YouTube? yo digo ponete un TikTok fuerte claro chicos, ya blanquearlo me da pánico me da gran angustia ya todo el mundo lo sabe claro, todo el mundo caga es como tipo es lógico es muy loco la vergüenza pero vos te gustaría escucharlo te gustaría escuchar el plop que escuché yo no, por eso por eso le decís tipo che, me estoy cagando pone música ¿entendés? entonces la otra persona pone música pero Pablo ella sabe la persona ¿entendés? sabe lo que estás haciendo pero no te va a escuchar ni un gas ni un plop no vas a poder convivir nunca aparte si no aceptás que cagás voy cinco meses así que todavía no lo pienso yo igual con los ruidos prefiero que me escuchen vomitar a que me escuchen cagar ¿pero quién te escucha vomitar? vos te escuchame te vomito acá en vivo obvio pero no es terrible yo no puedo creer ¿pero quién te escucha vomitar? no, pero te sentís mal si estoy con un chongo en obvio o algo no me da tanta vergüenza ah, bueno, sí no, obvio porque alguna vez vomitaste en frente de gente cagaste nunca siempre cagaste sola pero mirá la ironía pero mirá la ironía de que el vómito que no es tan común porque no le pasa todos los días nos da menos vergüenza que algo que todo el mundo hace todo el tiempo yo me estoy cagando ahora pero si algún día si algún día se normaliza cagar y hay gente que caga en frente del otro por más que por ahí no esté tan bien te va a dar menos cosa siempre cagaste solo nunca vomitar o vomitaste alguna vez en frente del otro es verdad hey, qué inteligente es muy bueno muy bueno bueno, muchas gracias no, por eso está inteligente sí, es que nunca lo había pensado pará, tengo una duda porque si a Anaquiara le pasa lo mismo en Pinamar estuvimos un mes ah, cagaste en Pinamar pidió conmigo se murió ¿qué haciste? ¿cuándo aprovechabas? la verdad no lo recuerdo pero lo bloqueaste vos me viste no, que no te lo hayas visto cagar siento que me costó mucho llegar a poder hacerlo es como lo habré hecho la segunda semana ponele amiga me hiciste dicho y me iba hurrah yo no me acuerdo no me acuerdo yo a la media hora que llegamos sí, yo creo vos llegaste y le detonaste dijiste esto es mío no tengo ningún prejuicio con eso, boludo tipo, es cagar todos cagan tengo una facilidad en cualquier lado cualquier baño es mi hogar me gusta esa frase ¿ya hay audios? sí, sí, tenemos ¿hay audios? a ver a ver, a ver hola chicos los amo una cosa que me da vergüenza que no tiene sentido es usar el uniforme del colegio en el colegio tipo, todo el mundo tiene un uniforme puesta pero a mí no se me da como ansiedad andar por los pasillos con esa ropa no me gusta raro conseguiste un problema en eso la verdad que sí me encantaba poner el uniforme el colegio bueno, es culpa de Connie para yo respondí lo de los tampones y los forros vos no respondiste no, lo que iba a decir lo mismo que Pablo tenía pensado desde antes pero no en la misma situación por ejemplo puedo comprar muy tranquilo forros si está solo el quiosquero pero ahora está el quiosquero y atrás mío se puso alguien y compro chicles y después me voy si hay alguien atrás compro otra cosa porque nos da tanta vergüenza comprar forro todo lo que sea sexual hay una vergüenza medio generalizada lubricante todo lo que sea íntimo íntimo claro sí, sí, sí sí, es verdad porque papel higiénico los tampones ustedes no, no bueno si vos dijiste lo del no, lo mismo preservativo ya no me da tanta vergüenza de más chicos sí ¿sabes qué? esto sí no tiene sentido alguno me da vergüenza comprar la proteína para el gimnasio no sé siempre estoy yendo de hecho hoy la compré estoy yendo a la farmacia más conocida casi 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 muy conocida siempre que la agarro me estoy yendo y como que me da vergüenza ir solo a comprar eso como que me pasa lo mismo que decía Pablo y recién necesito como comprar algo más no sé por qué como que no quiero llevarme eso solo ¿entendés? a mí me pasa con los forros comprarle como mujer esto está muy mal en mí programado pedirle a un pibe preservativos me da que el chabón va no sé ¿cómo? voy yo toda divina producida qué sé yo ponerle hola ¿cómo estás? no me das una caja ah ya te entendí claro y como que siento que te miran raro ¿entendés? primero qué taja que te pase segundo es probable que haya pelotudos que te miran raro iba a decir eso es como me hace sentir incómoda boludo como el del siento que puede haber un quiosquero tipo vos sabés que yo una vez un garchaz claro a mí me pasó a mí me pasó pero a veces igual también hay quiosquero que tipo quizás más mayores que tipo comer y decir ah claro y vos sabés tipo ay callate la boca a mí me pasó en un en un farmán me pasó que fui a comprar preservativos ¿en un qué? en un farmán farmay fui a comprar preservativos que irónicamente no iban a ser utilizados para sexo sino para hacer un video entonces eran tipo las 3 de la tarde y fui y los compraste más tranquilos relajadísimo porque no iban mirá la pelotudez y el chabón que me los está vendiendo tipo los está pasando qué sé yo me mire y me dice cómo te vas a divertir hoy no sí grabando un video que le va a ir muy bien qué hijo de puta te pido 3 banana también no a las chicas no les pasó en una farmacia cuando no sé algunas tuvieron que comprar óvulos también nunca te pico la concha para para nunca te pico la concha a nachiara te pico la concha la verdad es que no nunca tuve que comprar óvulos bueno quién no tuvo que comprar óvulos viste vas con ah la araña no te la come contame el problema estos óvulos justo y es como callate no lo digas tipo te estoy dando el papel claro me tenés que traer la cajita y close your ass claro bueno tenés la fila atrás viste que te están escuchando a ver qué le pasa estos óvulos no los tengo pero te puedo dar de otro laboratorio no importa dame el que tengas boludo claro y con el viagra me imagino que debe pasar lo mismo o no hay gente que le debe dar yo tengo un chisme para contar no yo no pero hace un tiempo me vi con un chico que le descubrí en el bolsillo del jean viagra ¿qué hacías revisando el bolsillo? ¿qué hacías revisando? no, no, no no la he revisado no fue no 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 fui yo en todo caso el que se enoja ¿por qué lo acusás a él? ¡ay, lo defiende! ¡uy, lo defiende, lo defiende! yo estaba con él che, yo estoy para que veas que qué hombre yo estaba con él ¿qué hombre? tengo mi móvil abierto bacana que estés aquí o no bueno, ¿qué tocás? nada, vos nada yo estaba así, ¿no? para la manito, nena claro, pará, pará tenés el bolsillo acá tocá lo que quise pero, tío yo cuando chapo me gusta como agarrarte acá ah, ok, ok uy, uy ¿él te estaba agarrando? sí yo igual me haces esto en un boliche pensó que me estás chodeando celular le metí la mano así en el bolsillito ¿van a chapar ahora? no, y sentí algo y yo quería ver si era un caramelo y sacó y era viagra yo quería saber si era un caramelo qué rara esta amigdota yo metí la mano así y sentí algo y fue como ¿y qué le dijiste? vos la puedes él lo miró me imagino a Ormela tipo atrás del chabón ¿sí? tipo ahí fue inmuebleando ¿no? ¿de crédito código de seguridad fecha de vencimiento? no sé si se vio en cámara cuando chapo me gusta meter la mano en los bolsillos del pantalón una estupidez no sé por qué no, y revisarlo pero yo sentí algo y yo pensé dijeron si es un caramelo y era ¿qué le vas a comer? raro no es nada ilegal lo que tenía no, pero me molestó ¿por qué? primero porque tiene 30 años y no necesita viagra bueno, pero no sabe es igual no sabe me parece que es algo que se tiene que blanquear porque mirá si el pie se me muere de un bobazo no pará, pará no, pará estás mezclando muchos conceptos pará, pará 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 un poco quizás el chico tiene una disfunción eréctil y lo tiene que tomar en su justa medida se lo está en el médico el problema es cuando no te lo recetan y los pibes dicen ah, como quiero estar garchando 8 horas me clavo no sé cuánto y estoy ahí tacatacata bueno, ahí sí te puede dar un bobazo a mí me puso muy incómoda esa situación él no sé si se dio cuenta que yo lo vi realmente como que pasó Odo fingió demencia ni idea nada, chau no sé, me dio miedo la situación dije, ¿por qué? me pareció como pero no tenía una bolsa de marca, boludo mira, boludo mira si estoy con él y se me muere al lado pero no tiene por qué pero boludo Diagra es una de las drogas más vendidas del mundo no se muere gente todos los fines de semana bueno, pero estaba borracho también entonces quiere decir que mezcló ambas cosas pero no es no desinformemos tampoco pará vos en las relaciones sexuales que tenías con él notabas que la tenía como extremadamente dura y que tipo no paraba un segundo y tipo y no nunca le bajaba le bajaba no le bajaba yo me di cuenta que algo pasaba hacete una paja por eso me quisiste usar de ejemplo hacete una paja no, no no, porque él es muy alto no puedo hacer el acting con él vos sos más de mi altura vale, sos más alto que yo claro, claro eso pasó yo me di cuenta que algo sucedía algo andaba raro claro, vos dijiste esto está tanto tiempo tan poderada parece que va a explotar a este le están dando claro claro no te tenés que lo estar alimentando quizás no te has recetado andás a ver yo ante la duda es mejor preguntar no, no si está diciendo lo que dice puede ser el chabón como que se quería hacer el oh porque literal si te lo recetan es porque tenés una difusión eléctil y eso hace que se te pare y pueda hacer la relación sexual no que estés la presentación era como si fuera a ver ese microsegundo vi todo era una presentación como si fuera una pastilla si hasta leíste las letras chiquitas pero si leí la marca y después cuando se fue lo googleé chicos yo no bailo en un boliche con horne pero ni en pedo recién te revisó todo no, recién no tiene nada en los bolsillos trancas ahora no tengo antes de hacer el acting no, no, no che, ¿ya hay audios? no, no escuché estaba leyendo no, yo te lleno yo te lleno a mí me da vergüenza sonarme los mocos cuando estoy en la oficina o algo estoy media refriada me voy al baño y me suenan los mocos ahí me pasaba ¿te va a sonarse los mocos? sí, no y a veces a mí me pasa con la tos viste cuando tenés tipo una tos como muy recurrente están todos callados y vos estás en la primera bueno y después en un momento ya cuando tipo va a la 40 y vos decís la gente debe estar hinchada las pelotas ya pero no hay nada mejor que dejarlo ser no, pero tiene un punto a mí me pasa lo mismo cuando no escucho algo preguntar más de dos veces me da vergüenza tipo vos me decís algo yo digo ¿cómo? y me lo repetís ¿cómo? yo soy tan del cómodo y después cambio el cómodo por un no te escuché bien como para que haya una variación ¿entendés? ya la tercera no te lo puedo decir pero entonces me siento un pelotudo eso me da vergüenza tapón de cera es como la repetición bueno, pero por ahí no escuchás en serio claro, quizás tenés que hacerte ver ¿cómo? yo casi caigo ay, ay, ay bueno, pará y nuestro público hermoso mandó audio sobre sus hay un montón, ¿eh? audio, duda ¿así era? sí, tenés que apretar el botón apretás el botón dale, que me estoy riendo igual coincido en todo hay algo que me da mucha vergüenza ahora ya no pues ya maduré y crecí pero cuando era chica me daba mucha pero mucha vergüenza irme a comprar la pastilla del día después eso tenía que ir sí o sí acompañada esa es complicada porque ya si te llega a tocar uno así como verbal ¿viste? como el que te dice ah, hoy la pones hoy te vas a divertir ¿qué te dice? ah, ayer te acabaron adentro te llenaron de leche claro, ayer te llenaron de leche te ves como es más fuerte es más fuerte es un poco fuerte a mí se me pinchó el preservativo y mandé a una persona a comprar porque yo al ser de Quilmes una farmacia de Quilmes por ahí me conocen y no quería yo estaría en la farmacia y digo hola, me das la pastilla el día después claro yo pues entera todo el mundo de lo que hiciste ayer no sé si todo el mundo pero a mí me da vergüenza era como bueno por ahí igual no se pueden pensar que tipo al farmacéutico le preguntan 35 veces por semana por la pastilla el día después sí, bueno pero igual te da vergüenza en el momento está mal igual a mí me gustaría que no den vergüenza es que están mal un montón de cosas claro, pero no podés evitar que algo te dé vergüenza claro te da vergüenza y ya a mí me da vergüenza pararme en un escenario mentira sí serio ¿cuándo te hicieron para tener un escenario? y por ejemplo yo tenía tenía pano escénico de chico ahora por ahí lo sigo teniendo nunca más me subí a un escenario pero ¿cuándo más de lo mismo el gran Rex? me mandaban en el colegio me mandaban a drama a teatro y a drama perdón al San George del San George oh my God San George y después en el otro que fui después también ¿cuál fuiste después? fui a teatro al Colegio Internacional del Sur en inglés oh my God no sabes que es igual porque yo me acuerdo cuando fuimos a ver a Pabli cuando estrenó cuando estrenaste el show de los viernes vos saliste a escena empezaste a hacer el show y el topo me dijo algo como yo nunca podría estar ahí como tipo qué nervios estar ahí caliente lo dije qué pasó yo nunca podría estar ahí sí pero no pensaste en hacer algo para que porque no la verdad que no es algo que tengo que hacer todos los días tipo si me decís como tengo miedo de subir bueno pero estás iniciando una carrera que eventualmente podría derivar en dar un show en un teatro puedo elegir no nadie dice nada antes que nada puedo elegir no hacerlo no yo creo que una parte tuya quiere puedo elegir no hacerlo igual yo siempre funciono bajo presión yo me llevo su plata dale vengo yo en representación de kilnes yo siempre funciono igual bajo yo creo que vos no querés ser así yo creo que vos no querés ser así para mí vos querés subirte a un escenario una parte tuya lo siento yo lo siento yo no no yo siento que una parte tuya quiere le gustaría poder animarse no no es que sé que si pasa ponerle que mañana nos dicen che hagamos teatro si voy a estar muy nervioso pasa lo voy a hacer como no tengo problema siempre las cosas me me generan que me generan miedo voy y lo hago igual me encanta porque él tiene un tema con el público pero sos muy bueno en instagram sos muy bueno en luso y sos muy bueno en youtube y lo sabes y todo lo que has hecho y tiene muchas visualizaciones eso no te da es este momento eso no te da no me das en vida no me des ningún halago no te lo creo pero es verdad vos viste que haces cosas que las ve un montón de personas pero estoy solo boludo acá no hay nadie estamos cinco boludos acá después de atrás de la cámara ahora no hay nadie bueno si hiciéramos un show de más de lo mismo ¿qué te gustaría hacer? nada no este mismo programa así sentados como empieza para ti tenés que bajar de una escalera y un bastón no voy el show del topo el show del topo y como que te apoderaste del programa no hay chance que lo haga del uso entero no hay chance queremos eso topo no hay chance lo máximo que puedo hacer lo máximo que puedo hacer es presentarlos a ustedes yo lo dijo ahí va yo lo compro se canta el show del topo ay por dios hay que hacerlo en el momento ¿qué estoy haciendo acá? ahí va ahí va ahí va la producción me siento en el momento mi cabeza hace esto como ¿qué estoy haciendo acá? ahí hay en topo pero tenés que hacerlo con más alegría con más alegría yo empiecen a armar tu gran rex acá dale ¿cómo sería el gran rex? el gran rex o Dai Pablo Fede y y vos boludo no yo hago las luces el topo está haciendo esto para después negociar más plata ya lo conocemos todos Buda viene Buda viene a mi lugar yo voy al lugar del Buda afuera se ponía Buda ¿vos querés ocupar el lugar del topo? topo no te descuides un segundo tenés mucho cuidado sí es verdad topo no duerma el Buda el Buda tiene una gana de laburar dos horas y cerrar el topo que se duerme se lo lleva a la corriente ¿hay audio? sí pará pará vamos de una cosa a otra así muy rápido vamos bueno ese es nuestro programa Pablo te amo a mí lo que me da vergüenza es salir a la calle y estar usando anteojos del sol o gorra siento que todo el mundo me está mirando y está diciendo ¿qué está usando esta estúpida? no puedo salir bueno es un montón igual no sé mirándote igual es contradictorio en Argentina a veces se te mira mucho la ropa mirá ah mirá sí porque si lo haces en no sé por ejemplo hay looks que si te los pones en otro país rebate y te los pones en Argentina eso suena ridículo es verdad acá es muy gristo ¿cómo? es muy gristo sí es verdad o sea ponerle en Londres la gente ya es como cualquier cosa y nadie mira nada acá es como que ya te pusiste algo de un colorcito querés sacar el micrófono cuando me masticaba chupetín o decime yo te muteo pero es terrible perdón perdón Grego me retó por lo mismo una vuelta ¿qué dijo? Grego me retó un día por lo mismo me estás matando los oídos me dijo perdón no veo que te marcó mucho Grego porque sos como recurrente en la temática Grego Ross y yo con doble S y doble H con doble L un montón de programas de la ropa de la gente en la que me viste medio gris puede ser a ver hay audio sí hola chicos ¿cómo están? a mí algo que me da mucha vergüenza es el ir a un local y consultar precios y no comprar nada o sea solamente saber cuánto cuesta sí es verdad viste como que le decís tipo me encantó ahora vengo pero querés ver otras cosas y después terminás eligiendo otro y te sentís culpable por el otro vendedor y en realidad es como que es su trabajo mucha gente entra pregunta y no compra sí no querés generar como una falsa expectativa porque es como después no lo vas a usar la peor de todas es entrar a un supermercado más que nada un chino que te ven un poco más por ahí está vacío vas hasta el fondo buscas lo que querés no hay tenés que salir con las manos vacías yo salgo como que se note bien claro que no me estoy robando nada claro viste como va como bien abierto por todos lados no yo salgo como una impunidad tipo como bueno a ver que me pare entonces que me pare me revise va a ver que no tengo nada y va a quedar como un idiota entonces yo voy ahí al tanero viste ahí muestro la balija nada la balija algo que me da algo que me da mucha vergüenza consumir los productos adentro del supermercado por más que después lo vayas a pagar no pero eso no se hace no yo siempre yo no yo no en serio lo hace sí tengo sed no llego a la caja claro no podés robar pero podés consumirlo antes y lo pagás eso se puede obvio hay me re divierte ay yo lo re hago sí sí como tipo ay mirá me lo comí acá y si lo terminás dejá la botellita por ahí para mí no lo pagaste todavía para mí y es la parte más divertida como jugar con jugar a que sos chorro pero no pero no claro porque después lo pagás sí a mí me pasó ¿se acuerdan? es como esto es ilegal o no no sé a ver ¿se acuerdan de esos lugares que había antes cuando se vendían CDs que vos podías escuchar los CDs dentro de los locales? te quedabas así al lado de la pared bueno yo una vuelta mi papá tenía que hacer algo y me dejó vos solo podías escuchar 10 segundos de cada canción qué loco no 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 bueno no quiero decir el nombre pero en EI para la EI no en EI vos podías escuchar el disco entero y podías cambiar el disco también wow en EI estaba y en Caballito y uno muy grande sí claro yo ahí horas pasaba un día mi papá iba a hacer un trámite y me dejó ahí como tres horas claro yo estuve en la traigo escuchando Britney así blackout y cuando me viene a buscar mi papá el que estaba ahí como de seguridad le dijo ¿usted está con este chico? sí ah porque recién intentó escaparse con un CD yo tipo ¿qué? y bueno nada me dio mucha vergüenza ¿pero qué pasó? no ¿cómo iba a querer robarme un CD? ¿pero por qué pensaron que te querías robar un CD? y porque yo estuve toda la tarde ahí que iba ponía CD sacaba iba a buscar uno que estaba cerca de la puerta entonces yo veía que el de seguridad me miraba y yo iba con mi CD de Britney ahí hasta la esquina lo dejaba volvía y dijo este se lo quiere chorear sé qué época cómo avanzamos sé qué increíble que pasamos de estar ahí escuchando un CD a toda la para me agarró el viejazo boludo de pronto una valoración a la tecnología homenaje a la tecnología amigo vamos esperá yo he escuchado a los de bandana ¿quién es tu referente tecnológico preferido así de la historia? Steve Jobs el topo Elon Musk Bill Gates el topo yo lo amo al topo el topo el topo que para mí no es el topo para mí es Nico pero bueno acá lo rebautizaron Nico para mí es Nico ah Nico por favor Nico no sé si entendieron Nico te rebautizaron pobre pibe el otro día la taula te dijo el topo la taula te dijo topo y coche y el topo allá viuda a ver hola chicos los amo Pablo te amo un montón a mí lo que me da vergüenza es hablar por teléfono tienen que llamar a una pizzería heladería poemicería cualquier cosa y llamar por teléfono te detesto no es un problema de la generación Z tipo ponele Z ¿eh? no sé no sé los centenials como o sea nosotros en nuestra adolescencia solíamos agarrar el teléfono de línea en esa época en esa época lo que estabas de moda en esos días y llamabas tipo a una amiga o a un amigo y te quedabas hablando ¿entendés? por teléfono por ejemplo ay sí yo le daba la lengua ahora bueno está bien cada uno yo en ese momento todavía no pero bueno cuestión entonces putita igual que ay me olvide lo que estaba hablando el teléfono el teléfono de línea ah el teléfono de línea entonces como que no nos incomoda tanto pero ponele Caro por ejemplo que es una amiga mía que tiene 20 años la hermana de una de mejores amigas y literalmente tipo en un momento fue era mi asistente y tenía que hablar por teléfono a veces con alguien para arreglar cosas ¿entendés? y me decía ay no no me muero me muero ¿viste? y hay como memes y yo tipo Carolina anda y o sea enfrentá el miedo y decirle no me comas y literal muchos chicos de 20 años me están mirando así de vuelta como que estoy hablando incoherencia no yo te estoy siguiendo el hilo si hay alguien en el chat que tenga tipo 20 años díganme yo tengo mi hija les agarra como una fobia no te atienden sí es verdad o sea te cortan y te mandan mensaje a hablar por acá ponerle citó que pedir comida ya no pido comida ni en pedo por teléfono no bueno pero por la zap pero si tenés que pedir por teléfono a veces están los whatsapp del lugar y yo quiero decir una máxima a ver máxima sorprendida los mejores lugares de empanada no tienen no tienen aplicación ¿cuál es ese argumento? porque se quedaron en el tiempo los mejores lugares de empanada de empanadas hablo sushi podés pedir por aplicación ¿vos conoces el de empanada? te hay que llamar por teléfono ¿el que es una esquina? ¿cuál es ese? pero ¿cómo lo argumentás? bueno no está en pedido ya no está chequeado por la ciencia ¿qué ciencia? yo ¿y cuál es? pero ¿cuál es el argumento que lo sostiene? ¿por qué? porque son los viejos y los viejos no se ponen vamos a algo llamá ahora a 10 lugares de empanadas que tengas en una en Rappi o en una de estas que basta decir marca yo estoy igual en una de estas llamá las empanadas que quieras yo llamo tres que tengo yo son mejores tenemos una en Quilmes muy buena muy poco sólido el argumento muy poco sólido yo pediría un audio hay una pizzería muy famosa también que no sé si están pedidos ya ¿puedo levantar este momento? hacemos un momento lúdico el chat me banca el chat me banca estoy para todo el chat me banca y ahí está la ciencia se está cayendo esto se está cayendo saca la música del momento lúdico dale dale ahí va ahí va ahí va Fese divierte es como para hacer esto momento lúdico ay boludo ayer fuimos a un evento de Spotify y estaba hablando Moria y dos o tres veces dijo que yo porque yo soy muy lúdica yo fui a creer bueno ¿cuál es con el momento lúdico? el momento lúdico de hoy es ¿qué preferís? les voy a dar dos opciones y tienen que elegir una de ambas y vamos a ir argumentando por cuál estamos eligiendo lo único es que ustedes siempre van a eventos caminan y me invitan y aparte estaba Moria yo la quiero conocer a Moria no la conocimos igual pero no importa verla ahí respirar el mismo aire aparte el evento fue en el lugar donde se hace la polenta yo nunca la había visto sobre ese lugar y esas dos cuadras de mi casa encima me excluyen valen lúdica lúdica bueno estamos ok con el que preferís dale sí ¿qué prefieran? ¿estar con el novio o novia de su mejor amigo o que su mejor amigo esté con tu pareja? voy a ser bohista sigue estar con el novio de mi mejor amigo prefiero que sufran sufrir lo lamento creo que sí creo que sí como querés sufrir un montón vos o el otro bueno lo siento María no que mi mejor amigo esté con mi que habla acá decís Buda se escucha mejor si claro que mi mejor amiga esté con mi novio yo garca no soy y si me van a cagar me lo saco a los dos encima y matense que sus abuelos vean un video sexual de ustedes que se les viralice en internet me gustaría verle las caras pero en la segunda lo van a ver también si se viraliza en internet porque pueden elegir no verlo y bueno son tus abuelos aparte no que lo vean un video que lo vean mis abuelos tal cual y que se grabe la reacción y luego lo suba a youtube es como fácil decirlo claro abuelos reaccionan a videos porno ahí tenés un video si no yo prefiero que lo vean mis abuelos no pero y sus padres tipo o sea todo porque a vos te vea tu mamá culiando pero antes de que se viralice prefiero que la Fabi antes de que se viralice prefiero que quede en familia que lo vea tu mamá pero que si se viraliza es peor bueno si es mucho peor boludo es mucho peor que se viralice perdón aparte llegas a Luzo y ya lo vio todo Luzo es un trauma de ella después ya está bueno hay que naturalizar todos cogemos y a veces nada pasan cosas pasan cosas tampoco es que no mataste a nadie escuchaste Connie no te sientas mal por el video que se filtró que se está filtrando en este momento ya lo vieron no lo manden todos como hacen todos los grupos oler muy mal sin que vos te des cuenta o sentir un olor asqueroso constantemente pero que el resto no lo siente no que se jodan todos oler sentir feo olor y que el resto no lo siente sentir feo olor creo sentir feo olor siento que en algún momento te acostumbras sentir feo olor y que el resto no lo sienta porque de última vos sabés que che sentís solo olor raro no listo ya está soy yo claro si yo prefiero eso si porque eso esa es mi peor pesadilla yo de chico tenía un compañero que tenía un olor pero que o sea literal yo también el aula olía a él ¿entendés? a pescado si podrido y tipo o sea Jonathan muy mal que sea malo nosotros le decíamos no hay que hacer bullying pero le decíamos olor hinchis me acuerdo pero le decían a él no y teníamos 13 años y literalmente bueno mucho olor mucho olor y aquí va con todo esto y yo decía tipo él no se da cuenta ¿entendés? tipo como él no se huele tipo o sea porque literal le ibas a hablar y tipo te daban arcadas porque era un olor realmente muy fuerte y aparte se le veía como cera en los oídos tipo la gaña viste que vos decís tipo boludo pero de última no sé la cara no te la lavás tampoco viste como que no sé hace cuánto aparte hay una enfermedad ¿saben? ¿cómo le decís a alguien que se bañe? que tiene un olor como a olor a pescado pescado si 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 no pero este era de mugre claro viste que aparte de chico como que hay mucha gente que no se quiere muchos chicos que no se quieren bañar o algo o sea repasan es muy de la edad cuando están creciendo que no se quieren vos te bañabas siempre a Nachera? que yo recuerdo de sí la verdad en la actualidad estás aburrida para contestar hoy no te vamos a preguntar más nada la verdad estás del orto está buscando hay ratas en tipo ¿qué? Nachera ¿qué estás aceptada? perdón 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 es muy fuerte esto son topos no son ratas son topos ¿y por qué estás buscando topos? ¿qué estás haciendo? ¿por qué? ¿por qué estás buscando topos? me encanta que tengas ojos en la notebook te amo la compu de Nachera ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿por qué busca topos? ¿por qué estás buscando topos? ¿qué confesía con el topo? porque no vamos a porque estoy enamorada de topo me acaba de hablar me acaba de hablar para preguntarme qué era lo que necesitaba y le estaba buscando una imagen para pasarle ¿y por qué hay una imagen mía en red flag? ¿del topo? que rara Nachera y a Diego le dicen el topo pelado también ¿qué? ¿qué? no, no, no y el chat no iba a decir nada a Gregor le dicen el topo 17.000 boludo que quedaron en otro programa que le dicen tenía un hey pero no importa no pasa nada así como tenía un pero yo no puedo creer 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 ay Ana Kiara para mí tiene que estar de productora junto con Connie las dos juntas unidas que se yo esto que el otro ¿verdad? pero ni mierda mientras la otra labura la otra está con red no, este claro volviste a tus viejas andanzas volviste a tus viejas andanzas está usando el tiempo de más de lo mismo sí, usando el tiempo de más de lo mismo en otro programa le vamos a descontar parte del salario le vamos a descontar estas horas de sueldo yo trabajo para luz muy bien vamos Kiarita ay mirá como tiembra por ahora no te pases de lista no te pases de la raya nanita pero no pero aparte ponele que ella pausa eso pero contesta la consigna y es anaquera la lúdica y le pone onda la lúdica tipo no, que se yo estoy preocupada no, es chicos me preguntaron te bañabas sí, me bañabas que tengo que contestar te amo no la bañaste cuando ella quiera claro yo tuve una época que no me bañaba a ver Connie y no mi vieja decía no bañarte y yo agarraba y al baño abría la ducha me bañaba tipo la cabeza me mojaba la cabeza y me hacía el que no me lavaba tipo chiquito y vos te quejabas de Jonathan Jonathan era yo pero a mí también yo también tuve esa época pero por él a los 10 años por ejemplo entendés que tenés como la etapa del mugroso yo tenía un amigo perdón tenía un amigo que no se bañaba y no se bañaba durante mucho tiempo empezó a tener problemas que se le caía el pelo ya pero era no, pero era no se lavaba era muy claro que terrible pero entonces alguien le puede avisar al topo que la mina le quiere redar si hablan de mí no, no, no estaba hablando de Ana Kiara porque había un Topiara antes entonces el chat el chat le está diciendo que Ana Kiara que va a inventar lo de Red Flag lo viene diciendo hace rato tienes el culo sucio vos no, no, pero lo viene diciendo hace rato el pide ¿qué le quiere dar a Nico? ¿yo o Kiara? claro, Ana Kiara para mí las dos para mí las dos es mi amigo desde hace mil no pueden shippear acá yo creo que estás mintiendo mentira con él estamos hablando de Hornet no, es mi amigo ¿alguna vez te atarajo el topo? jamás ¿alguna vez salgaste al topo? ¿conociste al topo? no, hace dos semanas fui a comer a la casa de la madre estuve tirada con la familia tirada el pasto de su casa tirada pero ya novia directo no, pero amiga de la familia metida en la familia ah, metida en la familia mira, pero esta es preesposa es amiga de mi vieja soy amiga de la madre este es el amigo que vos decías que cada tanto se veía claro ahora me cierra todo eran ustedes jamás siempre fuimos porque mirá que si te ve como una primita ay, no, jamás pero jamás pasó nada real o no real, real, real él me nos querés arrancamos como laburando real no, estoy mirá estoy observando arrancamos laburando y ahora somos es muy amiga de mi vieja pero conociste primero al topo no a la mamá claro porque trabaja en la heladería horne aparece en los videos ah, vos sos cara de la heladería del topo ay, horne horne pero claro, lo dele patel el labio ahora y el topo ha venido que te presento a mi vieja resulta que había una comida familiar con mis primas con todo y mi vieja de repente ¿sabes que viene horne? horne y estaba horne y estuve tirada se introdujo en la familia del topo pero yo me junto a tomar el café con la madre en la madriguera ¿entés? Sandri Sandri ¿sabes que tu tía? y el nombre no creo nada no creo nada es la tía, tu tía che, hay más que preferís a ver ¿qué prefieren? perder 500 euros o que la persona que más detestan de todo el planeta todo el mundo gane un millón de euros para de vuelta prefieren ustedes no, prefiero que gane un millón 500 euros o que la persona que más odien gane un millón de euros que gane un millón 500 euros pierdo 500 euros pierdo 500 euros con todo lo que me yo gané en México pierdo 500 euros pero no no, creo que prefiero que gane un millón pero no pierdo nada o lo entendí mal no, te dices eso yo perdí más que eso así que ya perdí ¿vos topito? no, yo creo que estoy con Pablo no sé quién sería esa persona no tengo nadie en mente ¿quién sería alguien que odie tanto que no quieras que gane algo de plata? ¿un millón era? pero es alguien que odiás o sea, que es alguien que odiás claro tipo, no es que tipo una persona que no se gane bien es una buena pregunta esa no odio a nadie que de desear el mal no, pero odio pero no es desear el mal es que no gane un millón claro, claro, de verdad no es desear el mal no le desear el mal claro es como que decís tipo che, para mí no se merece eso claro ¿qué prefieran? ¿encontrarse con su yo del pasado o con su yo del futuro? yo del pasado la del pasado del pasado del futuro no me digas estaría bueno del futuro para ver qué onda con la manito me tiene empodrido ¿qué hiciste? dijo el pasado bueno, tranqui sí, el topo también por debajo tranqui, tranqui basta con lo de tranqui una vez yo me quejaba de mi compañito de jardín y mi mamá me dijo fíjate si todo está en lo mismo puede ser por algo te la dejo como para que pienses o sea, tu mamá te decía que te hacían bullying por tu culpa no, era otra situación o sea, rarísimo el mensaje no estoy de acuerdo no, era otra situación lo siento pero disiento con tu señora madre puedo sentir la amiga de Orne ¿qué prefieres? la amiga de Orne si tuviesen un superpoder ¿volar o leer mentes? leer mentes volar, volar ay, que son tal para cual volar, no leer mentes me quema la cabeza no, leer mentes como que tipo la tentación si es tolkear la tentación y no sé si quiero saber exactamente lo que piensa la otra persona no, tanto no así que no volar, volar no hay más tránsito a volar no, no el poder es solo para mí que yo elegí el deseo no, por eso pero para vos tipo venís a luz sin tránsito había que buscar una forma de que no te disparen igual porque yo siento que la policía o alguien te querría frenar como dijo no, dije venís a luz o sin tránsito porque venís volando como que vos decís que yo como que estás diciendo que llegás temprano ¿entendés? por ahí ah, mirá que irónica te has comido tremenda ¿a qué se comieron ustedes? pero tuvo muy sutil estuvo muy bien ¿qué prefieren? no sentir nunca más los sabores dulces o los sabores salados los salados los salados me quedo con los dulces ay, no, los dulces uno puede vivir a salado uno no puede vivir a dulce claro, no salado me gusta mucho el salado y me gusta mucho el dulce salado pero salado sí, yo me quedo con el salado ¿qué prefieren? no hacer nunca más una cola tipo una fila ¡ah! ¡bueno! ese no ¡no! 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 ¿qué prefieren? ¿no hacer nunca más una cola o que no te hagan nunca más la cola? no puedo hacer más una cola me bajo me bajo del tren de la vida no, Connie por favor Connie, mira pensaste, ¿no? creo que se dio cuenta cuando estaba leyendo de lo que acababa de decir ¿no poder hacer nunca más una cola? ¿el día aclaró una fila? ¿el día aclaró una fila? ¿qué fue cuenta? cuando vi la cara de Fede ¡no! ¡no! ¡atrás! ¡fuera! muy excelente a ver proteínse no hacer nunca más una fila ¡lo cambiaba! o no tener nunca más tránsito no, no tener nunca más tránsito no tener nunca más tránsito no, una fila las filas no son no son tan graves depende de dónde si no se atalvando va a su fila ¡ay, está llorando! ¡poricita! no tenés audio pero no porque se mojó con las lágrimas no, porque ahora después del COVID y todo mucho se agilizó como por aplicación y qué sé yo esto que lo otro entonces las filas medio que quedaron anticuadas hay lugares y momentos donde podés hacer fila y es un garrón pero son pocos comparado con ¿cuál era la otra? el tránsito que no haya el tránsito que tipo todo el tiempo hay tránsito es verdad que no haya nunca más tránsito en ningún lugar del mundo y aparte las filas casi siempre son cosas que uno quiere y mucha gente quiere entonces podés no quererlo un recital un recital otro día fui a ver a Niki y dos cuadritas igual iba rápido pero me comí trabajar de algo que no te gusta y encima ganar poco pero estás con el amor de tu vida o ser multimillonario sin haber conocido el amor de tu vida multimillonario 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 olvidate multimillonario no está de acuerdo ¿no? largó claro no a ver qué larga ella es multimillonario qué larga a ver a Niki ahora queremos ver tu opinión no y qué sé yo en algún momento nunca se van a querer casar tener hijos yo sí yo sí pero bueno capaz que primero puedo ser rica pero aparte pero bueno pero eso te cuesta trabajar y ser infeliz trabajar tipo en un lugar que odiás y que encima te paguen una mierda no no toda tu vida hasta que te mueras aparte nada podés conseguir otro tipo de amores que te den felicidad no se falta el amor de tu vida claro podés amar a tu perro tenés aparte distintos amores y también podés buscar algo que te dé felicidad que no sea el trabajo claro o sea podés estar ocho horas trabajando en un lugar que te paguen poco y después irte a jugar al tenis y te hace feliz sí pero si no tenés plata bueno pero tampoco te quedás en una canchita o haces algún deporte o lo que sea pero trabajás en un lugar donde sos altamente infeliz y cobras poco ¿qué es cobrar poco? que no podés vivir o que podés vivir tranquilo y cobrar poco hoy en día en Argentina son ¿cuánto? 10.000 pesos por mes no bueno no pará qué buena pero te están matando robando no no ¿quién te matando robando? nena qué sé yo serían hoy en día el mínimo o el mínimo que está en 150.000 sí aproximadamente tipo o sea eso cobras 150.000 pero en un trabajo tipo que detestás no es lúdico por ejemplo no es nada lúdico es todo lo contrario lúdico es lo más rutinario que exista en el mundo y las 8 horas a vos en tu percepción son 15 porque estás repitiendo lo mismo una y otra vez todos tus compañeros son una mierda cara de culo en bole no tiene la oficina no le entra luz solar ventana yo creo que Nachera ya dejó de prestar atención igual está en otra ¿qué dijo Pablo? ¿qué dijo Pablo? ¿qué dijo Pablo? ¿qué dijo Pablo? perdón Nachera ¿qué acabas de decir Pablo? ¿qué acabas de decir? me acabas de explicar una oficina que no tenga luz bueno estuvo bien igual ¿qué le expliqué de eso? no estaba prestado atención dijiste eso ¿en qué contexto? si pensaba dos segundos lo cagás dale eso fue lo que dijiste me estabas explicando lo estabas leyendo en el chat no 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 estaba entre escuchándote y leyendo el chat que tiraba sus posturas también parece viste como te preguntaban en el juego algo que no sabías y decís bueno no lo que pasa es que mucha chachara no el chat está más con la postura de ustedes ¿cuál? 69 millonario millonario y decían que si no te podés conseguir o sea tener un trabajo que no te dé mucha plata pero el amor de tu vida y que el amor de tu vida sea millonario esa buena sí pero esa no estaba en las opciones claro quieren hacer el juego ellos ¿qué es esto? el amor de tu vida pero que sea un sugar daddy millonario y que encima lo amo y me ama y me pague todo y vendría que por Europa bueno sí obvio si no la otra es mitad de mitad mitad de vida tuve un trabajo que me paga un montón pero no tengo amor y después me enamoro y me sacan el trabajo y me quedo la plata el chat dice jamás dijimos eso jamás dijimos eso jamás dijimos eso la están disponiendo la computadora apagada de vuelta igual voy a decir algo voy a decir algo del chat voy a decir algo del chat en defensa de Andaquera que a mí me pasa bastante que es que me dejan en jaque pues pasa eso vos decís algo del chat y dice no dijimos nunca eso busca más arriba talado vos no le diste sos uno ahí a ver qué más vamos con las últimas tener tatuado el nombre de tu ex en un lugar que no tiene que ser visible o tener tatuada la cara de tu mejor amigo en un lugar visible la del de mi ex la del de mi ex hoy en día me estoy sacando como cuatro tatuajes de acá se llega a no ver uno ay que decían era un mono miren ya apenas se ve la sombrita con toda la tecnología que hay en día no sabía que eso podía pasar no pero aparte tipo una cara tipo en un lugar visible imagínate yo con la cara de Trudy acá no da no no da si pero no se si de la cara de Trudy claro enseguida ya Trudy le empiezan a picar las orejas pobre Trudy siempre que prefieren ver una película con los mejores momentos de su pasado o ver una escena muy importante de su futuro pero solo una escena una escena muy importante de mi futuro así se más o menos no no del pasado creo nada que me condicione claro si nada que me condicione yo creo que tipo del pasado como pero un buen compiladito y que sea gracioso recordar que sea lúdico bien editado bien editado por favor en Black Mirror estaba ese capítulo del ojo viste que ellos abrían así podían ver imágenes pasadas ay ese me encanta podían grabar y podían borrar sí también era genial es verdad es verdad hay más tener relaciones con tu jefe sin que nadie se entene o que ato o no tenerlas pero que todo el mundo piense que sí no no prefiero tenerlas 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 claramente no entiendo no entiendo no entiendo porque alguien quería no tenerlas y que todo el mundo piense que sí como y por el que dirán no porque si te gusta o no te gusta supongo que es yo prefiero tenerla y pero depende porque estamos todos imaginando queato claro miren mi jefe vamos a pasar por ahí un jefe boludo ustedes dos están imaginando queato no tenerla y que todos piensen que sí no pará pará todos estamos imaginando queato todos estamos imaginando queato chicos es como no pará un jefe tipo pero se están imaginando a su jefe imagínense la situación laboral para mí la situación laboral es que que viene es raro ejemplo si te si te garchas a tu jefe puede generar un conflicto laboral en algún momento esa situación no bueno si no te lo garchas y todos piensan que sí en definitiva tu jefe sabe que no y vos sabés que no no va a pasar nada si pero si todo el resto te piensan que sí y bueno ya que hablen dos boludos no pasa nada problema no te va a traer yo estoy pensando en los problemas claro bueno entonces todos nos cogemos o queato estamos de acuerdo yo no creo que no cogérmelo y que todos piensan que sí imagínate que todos piensan que yo me estoy garchando o queato ya lo pensamos ya lo sabemos hablando o queato si está escuchando me traes a carlos es que carlitos no yo quiero ver a carlos no quiero ver o queato en delivery o queato boludo voy con las últimas dos saber la fecha de tu muerte o la causa la causa la causa la causa saber si puedo hacer algo o si me mato antes la causa y la última saber cuál es realmente tu vocación o saber quién es el amor verdadero de tu vida el amor verdadero de mi vida y el amor verdadero de mi vida porque la vocación ya la sé chupapija es verdad ¿qué le dijo? chupapija ¿cómo le va a decir así? pero es una fecha de revista contante y contante el talento del programa pero yo no puedo creer pero una persona uno viene acá con trayectoria la gente se caga en uno no importa nada el otro no literal yo estoy acá Anaquiar hace trabajo de otra cosa claro sí por supuesto le voy a ir contando algo miren en el amor todo lo vale todo lo vale pero hay gestos que a veces pueden ser dulces o goma hoy vamos a abrir ese debate queremos que la gente nos mande audios contando situaciones para que nosotros veamos de la mano de Federico de Alvear si ese gesto es dulce o goma porque la vida se disfruta más con los vinos dulces de Federico de Alvear un gustito un besito un besito nada más para sacarme las ganas porque me volví loca ¿vos tenés alguna anécdota así que podamos debatir acá en vivo si fue tipo dulce o goma? yo tengo un amigo tengo un amigo que está de nuevo ahora está de novia hace más tiempo pero al primer mes cumplió el primer mes y le regaló a la novia un regalo por día o sea un lunes, martes, un regalo miércoles, un regalo jueves, un regalo viernes, un regalo y el fin de semana la llevó a comer ¿cuánto iban, cuánto iban? dulce o goma dulce o goma yo es el caso más raro dulce o perimetral un mes de primer mes de noviazgo no, es mucho yo al año de noviazgo le hice 12 regalos uno por cada mes al año de noviazgo sí, al pedo bueno, pero al año bueno, eso es otro tema al año me parece más no sé, al mes me parece un montón al mes me parece que me daría miedo y digo, si esto es al mes ¿qué me va a pasar al año? no sé, tuve no, no no me daría un poquito de... me ha durado más un sachet de leche en mi casa sí, yo te digo goma bueno goma el chat dice dulce, dulce, lo amo goma la gente nos puede mandar nada más lindo que estar enamorado y ser goma la gente nos puede mandar algo a Zamora es medio goma ustedes hicieron algo que cataloguen como goma que ustedes mismos hayan hecho no quedé medio goma con esto sí, pues la voy a venir luego a ver no, yo no quiero hablar del tema no hablo de mi vida privada yo una vez llené mi departamento de pétalos de rosas me hicieron esa ¿en serio? ¿quién, vos? no, yo no se lo hice y hoy lo digo lo veo y digo ¿no te necesito un goma tirando los pétalos de rosa? sí, pero para mí hay algo que pasa la rosca de la goma que es que ya se vuelve medio como gracioso ¿entendés? como que yo me doy cuenta de que es medio bizarro estar poniendo pétalos de rosa entonces lo hago más con una intención de humor y no de dulzura extrema y lúdica y no de dulzura extrema ¿entendés? ¿hay audio ya? tenemos audio porque la gente nos está mandando audios para distintas situaciones y nosotros debatimos si es dulce como Federico Dalviar o goma a ver buenas chicos ¿cómo va? bueno a mí me regaló un oso más grande que yo y todo muy lindo pero ahora no sé dónde meterlo aparte es carísimo son carísimos no regalen peluches gigantes porque aparte el espacio que ocupan en una habitación ¿por qué está ese regalo? malísimo una época se estilaba mucho regalar osos sí y realmente es muy grande son muy grandes es muy típico también tipo quinceañera tipo el novio de la quinceañera te regala tipo un oso gigante ay justo ay mi muero bueno eso es un tamaño normal acorde ahora pará pero que es un oso gigante más grande que eso más grande que este estamos hablando del oso tipo el grande que es más como Nico sí ah bueno eso ya es una exageración es gigante eso es bomba ese tamaño a mí no me parece mal ese tamaño está bien porque para dormir ponele es re cómodo esto ese es dulce ese es dulce es muy cómodo para dormir con ese ya dormiste yo te vi sí es dulce tenemos otro audio a ver la gente está mandando hola chicos ¿cómo están? una pregunta me escribió una carta de amor de tres hojas y a mano ¿es dulce o es goma? es intenso depende hace cuánto estén saliendo si es tipo claro si están por casar y le hace una carta me parece un amor es lindo la carta a mano aparte tiene como una mística aparte yo regalé cartas a mano yo tengo un sello de cartas pero tres tres hojas ¿cómo? un sello con mis iniciales que le quemas la cera y los sello ¿en serio? sí tenés ¿cómo se llama? alacrado ¿no? alacrado 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 alacrán yo firmé con un labial rojo y tipo ay pero ese es marcero una carta es dulce sí es dulce depende porque si están cumpliendo un mes ¿y qué? es un mensaje largo para que le diga depende del contenido depende de lo que diga claro sí claro dulce o goma que nos lea la carta y le decimos pero la banca más escrita a mano o tipo la escribió un Word no si mandás en primero una carta sos un goma a mano es un tarado yo re contenta pensando que había entrado Carlos así echándolo boba el perro ¿le traen comida al Buda? ¡ah! ¡¿cómo?! ¡el vivo le están trayendo comida al Buda! perdón ¿qué es esto? enfocame esto son cosas que pasan bueno uno tiene sus contactos ¿no? ¿a vos pediste que te traigan específicamente comida ahora en tu horario laboral? no, no esto es para después para el fin de semana no lo puedo creer no puedo creer después llora al piso llora por la hija y qué sé yo a ver ¿hay un audio más? ¿hay un audio más? a ver hola chicos ¿cómo están? yo a mi ex a los ocho meses de estar de novios le regalé un ramo de esos que estaban de moda en TikTok con chocolates y cosas saladas maní papitas y una carta con fotos nuestras impresas en papel de foto y todo ¿un mes? ¿un mes? qué intenso es que nos ponemos al primer mes bueno pero también es que hormonalmente puede pasar la justifico igual es que es el primer mes saliendo o el primer mes de novio porque por ahí es hace un año y estás festejando un mes ya de novia oficial bueno claro puede ser puede ser yo te digo que al mes me da como un poco mucho claro al mes de conocerse me parece mucho y además lo que decía antes es sostenerlo porque después va a empezar el reproche de ah pero al principio me hacías cartitas me regalabas y después ¿qué pasó? ¿te relajaste? pero después tipo eso sos vos pero cuando cumplís el año no te regaló una mierda a mí me repasó yo estuve novia siete años el primer año no sé creo que tipo fús tipo globos en el techo en tres sorpresas todo y los últimos años comprate lo que quieras con la extensión tal cual o la típica era motivo de pelea decime qué querés que te regales si no pienso la extensión ¿qué te quejás? yo quería yo quería una cosita de amor una carta bueno basta buscala en otro lado transformás el gesto goma en un gesto dulce con Federico de Alvear con Federico de Alvear prepárate para disfrutar el lado dulce de la vida ahí va qué rico sí quedaron audios de la consigna anterior sí tenemos sí a ver a ver lo vemos no lo vemos los oímos a ver lo escuchamos buenas a mí algo que me da vergüenza es empezar el gimnasio solo tipo siento que voy y me miran todos diciendo Dios quién es este y hago algo y siento que lo estoy haciendo re mal y que te miran feo pero esa incomodidad se va pasando a medida que vas y te desayunos me ha pasado igual me ha pasado mucho igual no se falte ir a hacer amiguitos también al gimnasio yo sí voy a mi gimnasio y les mando un beso a todos a mí me daba mucha vergüenza también ir al gimnasio me daba mucha vergüenza sentía lo que le pasa a él que no estaba haciendo las cosas bien sentía también que mi cuerpo no estaba a la altura yo creía bueno pero es algo que también se te genera y ahora vos vas solo ¿no? porque yo veo que vos vas sí ahora entreno bastante me fui como para el otro lado pero tampoco para el otro lado empecé a entrenar más regularmente pero en su momento cuando era más chico me daba mucha vergüenza sí sí lo entiendo lo entiendo este chico que tengo el gimnasio en el edificio y si veo muchos vecinos ah sí yo tipo si alguien en el gimnasio no tipo vuelvo más tarde sí 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 yo por un tema de máquinas como que no las no podés usarlas también no pero ponerle si o sea hay una persona haciendo pesas y yo voy a correr en la cinta tipo se puede compartir tranquilamente claro y ahí te vas no tipo vas pasando tipo de las máquinas no bueno pero por ahí es un lugar que está todo viste cuando ya estás haciendo una rutina y de repente se te meten uno y después tenés dos y ya tenés dos adentro de una rutina y hay esos lugares que se llena el de tu edificio sí hay una que es muy feda que te pasa en el gimnasio que cuando recién arrancás y todavía no tenés los ejercicios de la rutina tenés que ir a buscar al profesor para que te dé cada ejercicio y te lo suele dar de a uno entonces usted dice hacia acá diez de tanto y cuando terminás vení a buscarme y vos lo vas a buscar y está en el medio del gym rodeado de pibardos de minas entrenando todas trabadas qué sé yo y a mí me da una vergüenza y la meterme ahí en el medio disculpame y ahora con qué sigo no es terrible ese momento profe profe eh hay otro más y ya vienen las duquesas a hacer el pase a mí lo que me da vergüenza es cuando te confundís de calle y hacer ese acting de uy no me di cuenta y dar media vuelta y ir para el lado opuesto al que venía como si alguien me estuviera viendo viste y hago como ah no como que ah es que no me olvidé una cosa no es que me confundí y te olvidaste algo de tu casa y tenés que tenés que volver para atrás lo mismo como ese momento que decís che me olvidé y no hay nadie mirándote pero es como a nadie le importa esa es terrible y actuás como uy o no sé o que te acordás que la gente se dé cuenta la razón por la cual estás pegando la vuelta te cuenta que incluso con lo que hablábamos todo esto de los forros y de todas estas son cosas que lo del gimnasio pensando en que el otro va a opinar porque compramos esto porque volvimos porque no sé qué ¿qué nos importa? porque somos muy egocéntricos que boludez que somos somos boludos no no igual hay gente hay gente que te hace sentir igual así también el que te hace comentarios por ejemplo el ejemplo que damos del preservativo es obvio que te va a dar vergüenza si te están haciendo un comentario al respecto si encima habría que mandarlo a cagar pero bueno ¿están las duquesas? ¿están las duquesas? me muero fuerte hay una duquesa ok se redujo el palacio hola Jessica ¿todo bien? que me falta un ojo está beboteando viene beboteando sí viene beboteando ay estamos venosos ¿qué le pasa Jessica? que está tan beboteando está teniendo orgasmo yo veo una una mascota un bebé o un peluche o algo así y me cambia la voz como los perritos sí ah por el oso claro yo empecé le estaba diciendo mascota dije pero por ejemplo si lo veo a Carlito Carlitos ay Carlitos si les digo ay que lo quiero ver a Carlito yo lo vi irse pero no pude Jessy ¿hay algo que te dé vergüencita? ¿en qué sentido? que no tengas por qué darte vergüenza acá el ejemplo que poníamos era comprar forros papel higiénico cosas que hagas que te den vergüenza hacerlas por lo que va a opinar el otro bueno creo que alguien mandó un mensaje con algo relacionado con el gimnasio sí bueno las primeras veces que voy a un gimnasio nuevo me da vergüenza que no sé usar la máquina si no la conozco preguntar qué tengo que hacer todo eso me da vergüenza si es normal como la situación es nueva el gimnasio es muy normal eso sí bueno una cosa incluirte como una cosa que históricamente me dio vergüenza cada vez que fui a terapia es preguntar dónde está el baño ¿por qué terapia? no sé preguntar dónde está el baño como que incluso de años en terapia y todo con mis terapeutas que ya había ido mucho tiempo me daba vergüenza lo sentía como que era parte de su intimidad sí claro su casa y es rarísimo porque vos podés tener en una hora o 40 minutos ganas de ir al baño claro pero eso solo te pasa en terapia en terapia igual a veces si estoy en un lugar como demasiado íntimo o que no hay nadie parado y tengo que ir al baño me da vergüenza una reunión o algo así como pararme todo lo íntimo igual sí es que es todo lo íntimo unos mamos en la cabeza sí y aparte es rarísimo porque nosotros como que estamos acá hablamos todo eso claro pero no me da vergüenza llamar mucho la atención me da vergüenza uff banco es verdad en lugares donde no no está pasando eso che banco ¿qué tienen hoy las duquesas? bueno me quisiste como ¿no? no es que me da vergüenza el pase a mí bueno te doy vergüenza ¿qué pasa? no está Vicky no está Vicky me querés fletar no está bien ahora la llamo Vicky ahora la llamo Vicky si querés me encanta este tatuaje de acá verde porque combina con tu remera bueno mirá a propósito de eso ¿qué? ese tatuaje me lo hizo Lule mirá la tora claro y hoy viene a hacer su columna ay en serio sabes que tengo la mejor columna pero nunca nos vimos en persona ¿en serio? sí ¿a qué hora viene? viene ¿a qué hora viene? 5 y media ah viene para ok porque la última vez que vino lo tatuó a Nico ¿lo que ato? sí ¿qué le hizo? le hizo la copa del mundo mirá pero ella viene a hacer sus columnas entonces hacía mucho que no hacía ¿hoy tatuó a alguien? no 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 hoy viene si no me equivoco a hacer test de personalidad es espectacular hablar de eso ay qué bárbaro sí Connie nos hizo el otro día está muy bueno sí les hizo quedás como un expuesto pero no era el que vos decís tipo ese que es como E-N-T-J o algo así no creo que si es el que yo pienso es más en el trabajo entonces hay distintas personalidades de acuerdo a distintos animales puede ser paloma búho depende de cómo te comportás sos ese tipo de animal en el trabajo ay qué bárbaro quiero que me lo haga después se puede aplicar qué lindo yo siempre soy gato pasa que son unos animales que ella te dice como no es o sea son esos claro viene Tomás Holder ¿cómo está Holder en el drama? es un duqueso es un duqueso por supuesto es la persona que más veces fue a duquesas no es que te da la sensación ni si más veces calculo muy bueno Fede muy bueno Fede estás afilada no aquí va a venir el miércoles pasó y no vino vino una vez sola en realidad ah porque yo me acordaba que iba a irla otra vez nos mandó un video pidiéndonos disculpas porque lo llamó Marcelo para decirle hoy bailás ok entonces dijo bueno no pero tiene mucho para contar así que vamos a ver sí y lo echó al coach de una muy mala forma yo se lo voy a decir ¿cómo le va a decir por mensaje? me gusta esta versión de duquesas medio lam me encanta me gusta me gusta es una reinvención de duquesas bueno me encanta entonces y Agus Pampín viene a cantar no sé si la conocen sí hace cierre hace el cierre así que va a cantar acá muy completo el programa es completísimo el programa es completísimo el programa de duquesas podés venir Vicky si querés me acaba de hacer una escena de celos porque me fletó bueno chau me dice no fue así andate me dijo no me distraje un segundo entonces dejé de escuchar y cuando volví no sabía por donde meterme dije ¿qué tienen hoy en duquesas? y se ve que estaba con el medio un relato ella y bueno la interrumpí no me hizo me preguntó qué cosas me daban vergüenza se puso ahí con el celu no sé qué cuando me miró ¿qué hay en duquesas? me dijo está resolviendo algo no y después ella me dijo claro cuando viene Vicky Carabal no la interrumpís pasar el micrófono a Vicky no sé qué tenía que dar no no a vos no a él yo a él más lamp que nunca hablar desde acá Iván no me encanta todas las tomas está hecho un lamp total de duquesas yo muero por levantarme de duquesas a seguirme y tirar algo hazlo hoy hazlo hoy abandono móvil lo dejo a Holder de conducción y me voy tremendo yo hasta último momento hasta que Holder no pise las inmediaciones siento que puede no venir a nosotros nos pasa a veces con algunos invitados como que tenemos miedo hasta el último momento y es que está en un momento como que lo están buscando de todos lados no es porque quiero decir que se tienen que quedar mirando duquesas pero es verdad pero no a ver si viene o no viene él la pasó bien cuando vino entonces también le debe gustar venir le tocamos una fibra sensible hoy la nota no va a ir para ahí hoy lo vamos a hacer mierda hoy bueno no digan eso no va a venir no pero hoy le voy a cancelar el Uber estaba subiendo el ascensor y bajó hay que saber todo bueno chicos qué paja bueno se quieren ir qué paja qué me gusta que tienen paladín mi cerebro se tiene entonces empezó tipo a los odia qué paja mentira mentira no la odio qué paja no sabe que no la odio dice las plazas que puede qué le pasa hoy hoy está pero hoy empezó rarísimo ya fue un raro hoy empezó rarísimo es verdad estuve raro y la pasamos muy bien cuando estuviste amo venir a duquesa siempre que me inviten voy a estar y se viene un tijeretazo bueno depende de cómo bueno puede ser bueno no quieren que tijerete tijereteo también yo no hay problema yo soy funcional al show tijereteo streaming tijereteo lo que ustedes quieran se hace acá se viene se viene y nosotros nos reencontramos el día miércoles el día conductor invitado lucas espadafora me está diciendo coni la va a romper bueno nos vemos gracias orne por haber venido un placer haber venido gracias el día viernes a las 3 de la tarde se viene un programa muy muy controversial upa yo se los digo no peemos la tiró la tiró si llegaste hasta acá y viste todo el video dale like y suscribite y acá a la izquierda suscríbite y dale like y acá a la izquierda tenés el próximo video no te lo pierdas si